La IA de Nadal toma posesión como de la Universitat Pompeu Fabra. La catedrática del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida, Melis, la IA de Nadal ha tomado este lunes posesión como nueva rectora de la UPF. Tras la votación electrónica celebrada del 17 al 20 de febrero, que contó con el voto favorable del 72. 65% del profesorado permanente, aunque con una participación de sólo 17, 55%. De Nadal, quien sustituye en el cargo a Oriol Amat, catedrático del Departamento de Economía y Empresa. Fue la única candidata en las elecciones, al igual que ocurrió en el anterior proceso electoral a rector, y estará al frente del gobierno de la universidad durante los próximos cuatro años. La catedrática será la segunda rectora de la Universidad Pompeu Fabra, UPF, después de María Rosa Virós, que lo fue de 2001 hasta 2005, y abrió una brecha en la actual hegemonía masculina entre los rectores catalanes. La IA de Nadal, Barcelona, 1972, se licenció en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, y posteriormente realizó el doctorado en la misma disciplina, en la especialidad de Biología Molecular y Bioquímica, en el año 2000. Más tarde, realizo estancias de investigación postdoctorales como investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Pompeu Fabra y en la Edgenosise Technische Hochschule, et, de Zurich. Actualmente es catedrática del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida, Melis, en la Universidad Pompeu Fabra. Da clase en los grados en Biología Humana y en Ingeniería Biomédica, y también dirige diversas tesis doctorales. En cuanto a la investigación, co-dirige el Grupo de Investigación en Señalización Celular. Afiliado al Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, que estudia cómo las células responden y se adaptan a los cambios de su entorno. El grupo se centra en caracterizar el proceso de señalización, las dianas biológicas y la regulación de las funciones fisiológicas biológicas como el ciclo celular y la expresión de los genes necesarios para la adaptación del organismo al estrés. Además, es miembro de diferentes paneles científicos y ha sido galardonada con el premio y crea academia en las ediciones de los años 2012 y 2020.